¡Muy buenas chavales! Atención, noticia de última hora. Antonio Montero acaba de anunciar en redes sociales el triste adiós de su madre tras dos años en los que estaba pachucha, cosa que había dicho ya en más de una ocasión. Y digamos que le ha dedicado una emotiva carta en sus redes, como os digo. Pone, adiós mamá, ya estás en la eternidad donde el tiempo no existe, no hay lágrimas, solo esperanza. Todos estamos ya contigo en el reino del amor. Ya tienes todas las respuestas, tantos años pachucha han servido para que papá te haya cuidado hasta el final y nos haya demostrado lo que es el amor verdadero. Hacía 70 años que os conocíais y os amabais, qué maravilla, qué vida más divertida y emocionante hemos vivido juntos, vuestros cinco hijos. Qué manera de guisar más intuitiva y genial. Cómo te gustaba bailar de coronilla, cómo te gustaba viajar, qué buenas amigas has tenido, cómo has disfrutado siempre de la vida, qué genio más divertido, qué entrega más absoluta a tu familia. Mamá va a estar siempre con nosotros y nosotros contigo, porque la mayor parte de ti está en nuestro corazón para siempre. Esperemos en el cielo y sonríe que todos estamos bien. Una emotiva despida, como os digo, de Antonio Montero que sinceramente emociona y hay que decir que ya estaba informando en los últimos días que la cosa estaba complicando, hablando de todo el tema este que está en la actualidad hoy en día, diciendo que lo que queda de las personas más cercanas cuando se van es el recuerdo, que es como viven dentro de nosotros, ¿no? y apoyamos ese mensaje desde este canal. Comentar, opinar, vamos a compartir este vídeo en homenaje, no solamente a la madre, también a Antonio Montero. Y nada, a seguir adelante, con estos días tan difíciles para todos, mucha fuerza, mucho ánimo, como siempre os digo, y os leo todos los mensajes que mandáis en la comunidad. Si queréis desahogaros, ya sabéis, comentad vuestra situación y ahí estaremos apoyándonos todos. Nos vemos en un próximo videolog. Chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena con JoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!